La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra Saturnino Enríquez, alias Nino, presuntamente implicado en la muerte de un joven en hecho registrado en una cancha de baloncesto del sector Las Flores de este municipio. Enríquez Cruz, de 39 años de edad, está acusado de participar en el asesinato de Ronnie Meléndez, alias Lima, junto a Hungría Paredes Vargas, ninja, que fue condenado a 30 años por el crimen. Nancy Gómez Meléndez, hermana del hoyo chizo, mostró conformidad con la medida cautelar impuesta. Eso está en la mano de la justicia y confío en la justicia y estoy más que agradecida, me siento bien. ¿Dónde fue que mataron a tu hermano? En la cancha de baloncesto, si estaba prófugo, gracias a un allanamiento, se le dio seguimiento y está aquí, le dieron tres meses de coerción. ¿Qué tiempo tenía ahí, profundo? Un año y ocho meses. ¿Tenía ahí, que no salía? Que no salía. Yo pido la pena más. En tanto que el preventivo a su salida del tribunal niega su participación en el hecho. Yo no sé nada de eso. Pero dices que tú le andabas, tuviste que ver con eso. ¿Tienes tú, te mientes que tú tienes que ver con eso? No tengo que ver con eso. La medida de coerción deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.